Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy, mi nombre es Jackie Hernández para las personas nuevas al canal, el día de hoy es sabadito y yo tengo ganas de gozarlo rico y sabroso, pero antes de salir a cenar o salir a pasear o sea lo que sea que vayamos a hacer más tarde, lo cual aún no sé qué vamos a estar haciendo, decidí sentarme el día de hoy y grabarles este haul video donde me voy a estar probando, o sea, les voy a estar mostrando a ustedes unas blusitas crop tops que me compré el otro día, así que si quieren gozar conmigo este sábado, bueno, no sé qué día de la semana ustedes van a ver esto, pero si quieren gozar conmigo este videito, pónganse cómodos, váyanse por un drink, yo tengo aquí mi agüita, pero les voy a ser sincera, antes de grabar este videito me había echado una copita de vino, parece que es whisky por el vaso, pero la verdad es que fue el primero que me encontré en la cocina y este es vino, oh, se acabó, pero bueno, me quedo con el agua, me quedo con el agua este y comience este videito. Chicos, pues me fui a la tienda Windsor, 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 bueno, no sé cómo se pronuncia, pero me fui a la tienda Windsor, que es una tienda de ropa y pues me compré algunas blusitas crop tops porque, bueno, ya saben que yo no sé mucho de comprar ropa, pero ahorita que pues ya mi cuerpo se ve un poquito diferente y más en el área del busto, después de haberme quitado los implantes, sentí como que me merecía comprarme en blusitas nuevas, pues para que lo armaran un poquito mejor a mi cuerpo, así que bueno, me lancé y me compré algunas cositas que les voy a estar mostrando, pero antes de mostrárselas, quiero recordarles que no se les olvide suscribirse al canal para que no se pierdan los videitos, déjenme saber si quieren más videos como este y si les gusta el video, pues simplemente dejen su dedito arriba, que eso me ayuda bastante. Y bueno, vamos a comenzar. Esta es la tienda a la que fui, chicos, en caso de que no lo haya pronunciado yo bien, bueno, la tienda se llama Windsor. Windsor, Windsor, Windsor. Bueno, whatever. La tienda es esta. Me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, sé que muchas chicas de pronto compran aquí. Es una tienda de ropa de mujer económica y la verdad a mí me agrada, me gusta ir ahí de vez en cuando. Ok, chicos, ya estoy lista para mostrarles todas las prendas, pero les quiero mencionar que esta blusita que ustedes están viendo, esta no la compré en la tienda Windsor. Esta de hecho la compré en Target el otro día. Fui a buscar unos bras que de hecho no encontré los que quería. Y bueno, la vi, me gustó muchísimo y esta la compré en Target, ok. Estos aretitos sí son de la tienda Windsor, que son algunas cositas que también compré aparte de las prendas. Y bueno, estos me costaron 8.90 en caso de que les gusten, ya saben dónde los compré. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo el recibo de lo que compré y me gasté 279 dólares con 26 centavos. Aparte de las blusitas, como ya les mencioné, me compré otras cositas que les voy a estar mostrando. La primera cosita que les voy a mostrar mis amores es esta blusita en tubo. Vean, súper bonita, elástica, muy muy cómoda. Esta chicos me costó 16 dólares con 90 centavos y es en la talla SM, ok. Para que se den una idea, en caso de que sientan que tienen como que la misma forma de cuerpo que yo, ya saben qué talla. Esta es SM y la verdad que se ve muy bonita para esta temporada de primavera, verano, siento que va a ir muy bien. Aparte, estos colores súper vibrantes, neones, están muy de moda. Así que bueno, me compré esta que la verdad, en cuanto a la vi, me llamó la atención y dije, me la llevo. Yo no sé si a ustedes les pase esto, pero yo voy a la tienda de ropa y por más que trate de evitarlo, chicos, no puedo. Siempre termino con una prenda, una o varias prendas negras. En este caso, les voy a estar mostrando esta blusita que es tipo crop top, que dice fucking classy. Me gustó muchísimo, se me hace algo bien práctico para cuando ando en jeans. Tiene una elasticidad así chida. Me gustan las cosas que son así como que medias elásticas porque siento que le horman mejor a mi cuerpo. No sé, en lo personal prefiero ese estilo de, como de telita. Es crop top, me gustó lo que dice, muy padre en letras rosaditas. Esta es en la talla, ya les muestro. Esta es talla, ay, ¿qué pasó? Les decía, esta es en talla M. Me probé la S y la sentí bien, me quedaba bien, pero yo siento que a veces cuando uno lava este tipo de blusitas como que medio se encogen un poco. Así que decidí comprarme la M y pues la verdad se ve bien, un poquito flojita de lo que es la parte como de la cintura. Bueno, no cintura, sino parte superior de la cintura, pero se siente cómoda y me gustó como se ve y pues es color negro. ¿Qué les puedo decir? El negro es mi color favorito. No sé por qué. A ustedes también les gusta mucho el negro, déjenmelo saber, denle like a este videíto si van a las tiendas y les pasa lo mismo que a mí, que no pueden salir de ahí sin una prenda negra. Voy a continuar con estas blusitas que son crop top con tirantito. Estas chicos me encantaron. Estas son perfectas para lo que es el veranito, el tiempo de calor, son muy fresquitas. De estas me compré en tres colores y siento que Aubrey, mi hija de 12 años, me las va a estar agarrando. Yo sé, Aubrey me agarra todo el closet, mis pantalones, mis blusas, ya no más le falta que le queden mis zapatos, que le crezca la pata un poquito para que entren mis zapatos y se los ponga también. Pero bueno, me compré esta que es en un tono amarillo. Estas las compré en la talla S y estas me costaron $16.90. La negra sí les dije cuánto me costó, a ver si les dije, no, esta me costó $14.90 y es en talla M y estas que les estoy mostrando ahorita, estas son en talla S y me costaron $16.90. Me gusta que las puedes ajustar en lo que es la parte del tirantito. También es una tela que se puede estirar. Me probé la XS y la sentía un poquito más ajustadita, más bonita, pero sentía que se veían como las líneas muy estiradas y entonces dije, ok, no, no se ve muy bien. Así que decidí irme por la talla S. Como les digo chicos, esta la compré, bueno, en este color amarillo, así pastel, muy, muy lindo. Y también me la compré en color blanco, el mismo tamaño S y creo que también la compré en color negro. A ver, creo que sí. La compré también en color negro porque se me hicieron muy bonitas, algo como básicas, pero no tan básicas. O sea, siento que igual esta con tenis se ve bonita, esta con sandalia se ve bonita, esta hasta con tacones se ve bonita. Así que bueno, negra, amarilla y blanca. Y porque también sé que Aubrey las va a querer utilizar y al rato van a desaparecer de mi closet, así que me compré esos tres colores. Creo que había más colores. No recuerdo, creo que sí tenían más colores, pero no estoy muy segura. Así que vayan y busquen en el sitio web, tal vez encuentren más colores. A mí me gustan muchísimo los bodysuits o los leotardos, estos cositos que se amarran en lo que es la parte de abajo o más bien que se abrochan en la parte de abajo del cuerpo. Este me gustó muchísimo, chicos, porque la parte de atrás es muy coqueta. Tiene esas cintillas que se ajustan a lo que es tu espalda. Muy, muy bonito. Y también me gustó que en la parte de adentro, chicos, tiene esta doble telita que si es necesario, por ejemplo, bueno, en este caso, que sería lo más apropiado, no utilizar un bra, porque si no, pues debería. Me gusta que tiene esta doble tela para que no se note tanto, pues, el área del busto, ¿no? Aunque, pues, a veces es un poco imposible que no se note nada, pero me gusta que tenga la doble tela. Este me lo compré en el tamaño S y este me costó 19,90. También muy bonito, me gustó muchísimo. Creo que esto con unos jeans se vería muy padre, ya sea con tenis o taconcito, sandalia. Creo que esto es algo que también podemos combinar con muchas cosas, así que, bueno, me lo compré. Me gustó muchísimo. No es liso. Si pueden ver, tiene como tipo líneas. Se ve muy, muy padre y la verdad me encantó. Me compré, chicos, otro bodysuit. Este me costó 18,90 y es en talla S. Este, chicos, me gustó muchísimo por el color. Es un naranja neón o más bien es como un tipo... Ay, ¿cómo les digo? En la cámara se ve muy naranja, pero aquí en persona es como un tipo... Ay, no sé cómo explicárselos. Está muy, muy bonito el color. Me encantó. El color fue lo que me gustó muchísimo. Con este, chicos, tengo que buscarle la manera de ponérmelo. Aquí lo pudieron ver o lo pueden ver. Me lo puse con un bralette como este que está aquí porque la tela es muy delgadita. La tela estira, me gusta, pero sí se nota cualquier parte del cuerpo. Es demasiado delgadita la tela. Es muy cómoda. Ahora, este siento que no me lo pudiera poner con puro pasty o, por ejemplo, con esas calcomanías que uno se pega en el busto para que no se noten cosas que no se deben de notar. No me lo pudiera poner con eso porque sí se notaría la figura del pasty. Siento que con esto tengo que encontrar unos... Unas cositas que se llaman bandanas, creo. Hago de cuenta que es como un tubito que va así en el área del busto, tal vez en un color nude, para que pues me cubra esa parte, ¿no? Que es el área que no me gustaría andar ahí como que enseñando mucho. Si te lo pones esto, sin nada, chicos, se va a ver el color del pezón y todo eso. Y no, bueno, yo en mi caso no quisiera andar así. Y bueno, voy a encontrar la manera de ponérmelo. Aquí me lo probé, como les digo, con un bralette, pues por cuestiones del video. Pero ya me lo verán puesto. Voy a ver dónde encuentro una bandana. Aquí en Windsor tenían una, pero era en tono blanco. No me gustó. Yo quería una como en color nude, en color carnita. Así que bueno, este, chicos, me encantó también. Siento que con unos jeans se vería muy padre y tenis muy, muy padre. Así que bueno, aquí está este. Como les digo, los colores neón, muy, muy brillantes. Están de moda. Así que pues, ahí verán ustedes si se atreven también a ponerse colores como estos. Voy a continuar con esta blusita, medio crop top, pero más así como que sueltecita. Dice Suns Out, Bones Out. Es en un tono blanco. Las letras las tienen un color como naranja, rosita, neón. Es una blusita algo transparentona, pero igual pues con esa te puedes poner tu bra abajo y no hay ningún problema. Me gusta que tiene este toquecito aquí abajo para amarrártela, ajustártela a tu manera y hacerla ver un poquito más coqueta. Con tenis, que es como yo me la pondría. Se vería muy padre. O tal vez con sandalia. Creo que se vería muy, muy padre esta blusita. Esta me la compré en talla S y me costó 16,90. Ahorita está toda arrugadita, pero una buena plancharita. Así que bueno, aquí está esta otra. Me compré otro crop top, chicos. Ya saben, la Yaki es amante de los crop tops. Y este es en un tono verde, amarillo, muy, muy bonito, que siento que se ve hermoso en mi tono de piel. Así que bueno, si tienen un tono de piel y les gusta cómo se ve esto, ahí está. Cómprense uno. Este, chicos, es en talla S y me costó 16,90. Me agradó mucho, chicos, porque me lo imaginé así como que con el taconazo, el jeans, súper, súper lindo. La tela es lisita, tiene un poco de stretch y no siento que se transparente nada si te lo pones así como que sin nada abajo. De igual manera, puedes ponerte un tipo bra, porque los tirantes son algo gruesos, lo que permite que te pongas algo debajo. Si eso, pues te va a hacer sentirte más cómoda. A mí me encantó, chicos. Siento que se ve súper, súper lindo. Así que bueno, este es otro crop top más para mi colección. Continuemos con otro color neón. En este caso, un rosita, chicos. Esta blusita me gustó mucho y digo yo que es una blusita porque a pesar de ser como corta, siento que me llega como al área del ombligo. No pudiera yo decir que es un crop top, es más como una blusa corta. Me gustó mucho el toque del cuellito de tortuga, mis amores, pero a la vez ese toque coqueto de ser un poco cortita. Me gusta que me la puedo poner con un bra, bralette, lo que sea. Tiene stretch. Esta es en talla XS y me costó 22,90 centavos. Esta creo que la agarré en la talla que no era. No sé, creo que me equivoqué. Esta siento como que me aprieta mucho, o no mucho, me aprieta un poco el área del busto y ahorita que no tengo casi nada, como que me aprieta y siento que se me ve mucho menos el busto. Si regreso a la tienda, puede que la cambie por la talla S. De igual manera se ve muy bonita, con jeans, con tenis. Yo no me pongo con jeans y con tenis, ¿no? O con taconazo. Este, bueno, es que ese es mi estilo, chicos. Es mi estilo. Y bueno, me gustó muchísimo el color. Este, esta creo que también tenían otros colores disponibles. Yo me traje la rosita porque, bueno, a qué chica no le gusta el color rosita y en pieles oscuras, morenitas, como la mía. Esos colores se ven muy, muy bonitos. No sé ustedes, pero a mí me están encantando estas tonalidades. Vamos a continuar con el color favorito de muchas de ustedes, mis amores, que es el color ¡Uhú! ¡Negro! Ya saben, el negro nunca puede fallar. Me compré este crop top con un toquecito de escote en la parte de enfrente. Este que ven aquí es en talla S y me costó 19,90. Muy coqueto, muy bonito, sencillo, pero cute. Es una tela no muy transparente. No muy transparente. Yo creo que en el sol sí se llega a notar algo, así que estaría padre ponértelo con un, ¿cómo les digo? Un bralette. Tal vez un bralette en un color negro, obviamente. Ah, y bueno, me gusta el toquecito que tiene en la parte del frente del moñito. Este tú lo puedes ajustar qué tan apretadito lo quieres. Y la verdad me gustó muchísimo. También la tenían en color blanco, pero dije, ¡Ay, no manches, Jacqueline! No vas a salir del negro y del blanco. Y dije, ok, nomás una, nomás una. Y me traje esta, chicos. Me gustó muchísimo. Está súper padre. Y bueno, la tela, como les digo, es una tela que tiene un poquito de stretch. Y me gustó mucho, así que bueno, otro crop top para mí. Por último, chicos, en prendas para vestir, les cuento que me compré este crop top con súper escotazo. ¡Boya! Vean esto, mis amores. Este desde que lo vi me encantó porque es en un tono amarillo pastel muy bonito. Tiene el toque de las florecitas. Y lo que más me llamó la atención, chicos, fue la parte de enfrente donde tiene estos como cinchos. Y me recuerdan a las fajas. Estos cinchos que están aquí súper padres. Este es en talla XS. Este sí me lo compré chiquito. Y este me costó 18,90. Se me hace muy sexy, muy coqueto. Ahora que ya no tengo tanto uso, siento que pues puedo jugar con este tipo de escote en la parte de enfrente. Y me gusta que en el área del busto también tiene esta doble telita, pues para que no se note mucho lo que es el color de piel del área del busto. Igual te lo puedes poner con unos pasties y se acabó el problema. La verdad, muy, muy padre. Me encantó. No sé a ustedes, ¿les gusta? A mí creo que este ha sido el que más me ha gustado. Bueno, la verdad es que todo me ha gustado, pero este se me hace como que muy, muy bonito. El toque de los cinchitos en la parte de enfrente a mí me encantó. Fue lo que me vendió, lo que me dijo, cómprame, cómprame. Y bueno, estas fueron las prendas que compré ahí. Como les dije, me compré esos aretes. Y también compré otras cositas, pues no mucho. Les voy a mostrar. Este que compré aquí fueron otros aretitos. Estos me gustaron mucho porque tienen como unas crucecitas. Estos me costaron 12,90 y la verdad se me hicieron súper padres, vean. Súper, súper padres. Y ahí mismo, chicos, me compré una cinta de doble lado para ponérmela cuando me ponga un escote. Pues para que la ropa se pegue al busto y no ande aún no ahí enseñando las miserias que nos quedaron. Y me compré esta cinta. Y por último, chicos, les cuento que me compré estos pasties o las calcomanías que les mencionaba que son para el área del busto, el área del pezón. Cada una de estas trae tres pares y me costaron cada uno 3 dólares con 90 centavos. Y las compré en el color new. Y bueno, mis amores, pues en esto fue que se me fueron los 279 dólares con 26 centavos. Aquí está el recibillo. Y pues nada, díganme qué fue lo que más les gustó de las blusitas o los aretes o lo que sea. Yo me quedé con ganas de seguir comprando ropa. No sé, siento que ahorita con mi cuerpo me siento muy feliz, muy contenta que me están dando hasta ganas de comprar ropa. Cosa que antes no me daban ganas. Y bueno, igual iban a ver más viditos como que de haul de ropa, de outfits. Ustedes díganme si lo quieren ver, que aquí soy yo para consentirlos a ustedes. Y pues nada, mis amores. De verdad, espero que hayan disfrutado el videíto. Dejen su dedito arriba si les gustó. Eso es todo por este video. Y nos vemos en un próximo. Los quiero. Chao.